Música 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 Tortilla a la caja Esperamos 4 papas, 2 cebollas Y 6 huevos Música Música Una vez que tenemos todo esto Esto hecho, mandamos Todo acá a la caja, puede ser caja De vino, de leche, de lo que sea Le mandamos todo acá Y con la mano Ahí y ahora el huevo Bueno, recuerden amigos 4 o 5 papas 2 cebollas Y ahora sellarlo con la brochadora ¿Cuántos huevos le pusiste Mati? Y 6 huevos Recuerden todos los ingredientes Ya nos nombramos Ahora más o menos 10 minutos de cada lado ¿Cómo se llama esa comida? Tortilla a la caja A la caja, bueno a ver Háganla en su pesca 10 de cada lado De acá, de acá, de todos los lados ¿10 minutos? Total más o menos 40 minutos ¿Vos lo recomendás para la pesca? Si, lo recomiendo Bueno, luego de casi 40 o 50 minutos de cocción Ahora lo vamos a sacar Tortilla ¿Cómo es? Tortilla a la caja A la caja Ahora vamos a sacarle la caja Y ahora le mostramos ¿Vamos a la mesa? Bueno, vamos a ver Esperemos que salga Vamos a ver como salió Vamos a ver Tiene pinta Mati eh Tiene pinta Ahí la estuvimos sacando ¡Uy! 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 ¡Mirá vos cómo salió eh! ¡Mirá! ¡Nooo Mati! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Mirá qué tortillita! ¿A la caja? ¿Está caliente esta o no? No, no está caliente Mirá vos Esta es la caja que usó Mati Mirá, enfocá ¡Nooo Mati! ¡Nooo Mati! ¡Mirá! ¡Nooo Mati! ¡Mirá! ¡Muy bueno Mati! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Ya! Ya lo vamos a hacer capaz en unas pescas seguro ¿Esto es recomendable para las pescas? Recomendable para las pescas Un asadito ahí y una tortillita a la caja ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!